Ya volví con mi novia Y ahora si estoy contento Lo que viví contigo Ya no me importa Tú ya sabías que se tenía que acabar Fuiste una intrusa Que un día pasaste con que te has de hermosa Y me tuve que enamorar Que un día pasaste con que te has de hermosa Y me tuve que enamorar El tiempo pasa Y es fue quien me dijo darte cuenta Ya cometiste un error Duele un engaño No pretendas que el que te ha querido Quiere y te des perdón Ya volví Con la que paciente sufrió Que cuando me vio me abrazó Que cuando me vio me abrazó No reclamo nada Ya volví con la que paciente sufrió Que cuando me vio me abrazó No reclamo nada No me hagas perder No me hagas dudar Si te vuelvo a ver Puedo claudicar No me hagas perder No me hagas dudar Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Puedo claudicar Y ella no se lo merece Déjame portarme bien Y ella no se lo merece Déjame portarme bien Los pétalos de una rosa No se comparan con tus lápios ¡Ay, Dios mío! Un querer como el tuyo Lo pelea cualquier hombre Pero estar en tu mundo No es facilito Yo pretendía que a mi sol le vas a amar Eso fue falso Hoy de remate quieres convencerme O sea que me quieres fregar Hoy de remate quieres convencerme O sea que me quieres fregar No valgo un beso Si es que te vuelvo a decir Te quiero Y es que te vuelvo a besar Yo no respeto Si es que contigo vuelvo y me enredo Tú eres mi debilidad Ya volví Ya volví Con la que paciente sufrió Que cuando me dio me abrazó No reclamo nada Ya volví Con la que paciente sufrió Que cuando me dio me abrazó No reclamo nada No me hagas perder No me hagas perder No me hagas dudar Si te vuelvo a ver Puedo claudicar No me hagas perder No me hagas dudar Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Puedo claudicar No me hagas perder No me hagas dudar Si te vuelvo a ver Puedo claudicar